Hay momentos que no podés olvidar, miradas que hablan por mil palabras. Vos lo querés, porque es incondicional en tus días, y él, él lo sabe. Por eso alimentalo con la calidad que se merece. Deleita Super Premium Criadores. La excelencia de una alimentación sana, formulada para todos los tamaños y razas. Deleita Super Premium Criadores. Tu perro sabe elegir.